¿Qué es el aval municipal? ¿Es con la comisión vial cantonal o bien sea todo tiene que ser a nivel de acuerdo del Consejo Municipal? Esas son las dos preguntas que yo tengo. Los proyectos que se presentaron con posterioridad a junio de 2016 son proyectos que no tienen en este momento ninguna forma de asignarle recursos. Esos proyectos, como lo conversamos en algún momento, tienen la condición de que al no estar completamente estructurado el proceso de modernización que tiene la institución, al no estar todavía los reglamentos que nos van a decir cómo se va a manejar eso con las municipalidades, no se pueden todavía dictaminar favorablemente a lo interno de Judesur. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay proyectos que se han presentado, entidades ejecutoras que necesariamente tienen que cumplir con todos los requerimientos que la Contraloría General de la República establece para Judesur, para los entes privados que manejan fondos públicos. Eso implica que si hay idoneidades que se presentaron y documentaciones que han vencido, en el momento en que ya se abra la puerta para poder dictaminar, para presentar y dictaminar proyectos, pues van a tener que actualizarse. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Si usted llega a Judesur y me pregunta a mí, yo le digo, no, mire, no invierta en este momento, porque no tiene sentido poner a su organización a gastar no sé cuánto, ¿verdad?, presentando todo un legajo de documentos para una idoneidad, si yo le voy a decir que todavía no hay forma de darle recursos. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que estar en condición ya de poder comunicar a toda la población, ya con posterioridad a mayo, junio aproximadamente, en donde ya esperamos, ¿verdad?, esperamos y todo sale bien, poder tener al menos la reglamentación establecida y al menos tener el modelo de modernización que pretendemos. No así podemos pensar en que una propuesta de parte de la administración con un ente que está trabajando la modernización es ya santa palabra, no, hay que pasar una serie de procesos posteriores, hay que ir a mideplan, hay que hacer una serie de gestiones, ¿verdad?, ¿por qué?, porque se trata de un reacomodo de la organización en función de lo que establece la ley. Entonces, en este momento, cualquier proyecto que se haya presentado, pues, se puede volver a presentar eventualmente, ¿verdad?, con las actualizaciones del caso, pero hasta en tanto nosotros tengamos la capacidad funcional de llegar y decirle a ustedes, sí, perfecto, viene el perfil de proyecto, lo revisamos, se somete a consideración de junta y vemos si es congruente. Ahora, las municipalidades, el papel que juegan acá es para los proyectos no reembolsables. Entonces, todos los proyectos, ya sea de obra civil o de infraestructura, proyectos agroproductivos, proyectos sociales, cualquier tipo de proyecto que requiera fondos no reembolsables de Judesur, tiene que venir con un visto bueno, con un aval del Consejo, de la Federación, de la Municipalidad en general, ¿verdad? Y para esto es que vamos a trabajar los próximos meses de forma muy coordinada con todas las municipalidades para poder tener un proceso de transferencia de capacidades que le permita a la municipalidad saber, bueno, cuáles son los procedimientos sobre los cuales vamos a poder dictaminar qué proyectos sí, qué proyectos no. De hecho, también hay que ver la temática de que hay proyectos que son proyectos regionales también, ¿verdad? Entonces, cómo vamos a manejar esa parte. Entonces, los proyectos que se les ha dicho que no, no es porque no queremos, es que legalmente no tenemos cómo en este momento darles ningún tipo de trámite. Todo esto que les mencionaba con respecto a los desembolsos que se realizaron son proyectos que vienen caminando con posterioridad a junio del 2016. Entonces, los nuevos proyectos tendrán que esperarse, esperamos, ¿verdad? Si todo sale como esperamos, posterior a junio, digamos ya al segundo semestre, para empezar a ver cómo los movemos, cómo los operacionalizamos. En el caso del GAT, que es el ente ejecutor que presentó el proyecto nuestro, ¿verdad? ¿Ustedes tienen que informar, le informarían al GAT cuáles son los que ameritan ya todo lo que es la documentación que se haya vencido para que ellos lo vuelvan a presentar? Y entonces, o hay que estar preguntando para eso. Ya con ellos, ya, bueno, sí, por supuesto que ustedes como, digamos, como beneficiarios, tienen que tener una relación directa con el GAT, ¿verdad? Para saber en qué condición va el proyecto, no solamente ahorita, sino también en la fase de ejecución. Pero el GAT ya conoce cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Correcto. Yo les puedo decir que por lo menos hasta junio no podemos decirles absolutamente nada más de lo que le hemos venido diciendo a los entes, digamos, a los entes ejecutores o a los beneficiarios de proyectos en este momento. Bueno, creo que aquí se... A Rolando, Rafa y Orlando. Perdón, R. Rafa y Orlando. Bueno, yo lo que quiero, además de algunas interrogantes que las voy a exponer, quiero agradecer públicamente, este, Máxime, que está la prensa acá. Es agradecer al esfuerzo que ha hecho, este, inicialmente nuestro representante, don Wilfrido, porque nomás entrando aquí, este Consejo Municipal tomó el acuerdo de pedir explicaciones claras sobre los proyectos que estaban sin liquidar en Juve Sur. Por eso, quiero agradecer públicamente el esfuerzo que se ha hecho. La semana pasada estuvieron aquí ustedes presentes. Y sobre 12 proyectos que están pendientes y que no le permiten a esta municipalidad convertirse en este ejecutor, pues se determina que todas las liquidaciones están presentadas. Y que la mayoría de las liquidaciones, pues son datos pequeños, que se subsanan de forma muy rápida. Por eso el agradecimiento, porque la municipalidad, el gobierno local, también se ve inmersa dentro de esa problemática. Y somos ente ejecutor en potencia, este, nosotros tenemos que proyectarnos hacia la comunidad y Máxime ahora con el aval que se le tiene que dar a todos estos proyectos. Por eso el agradecimiento. Este, el otro aspecto, compañeros, dentro del plan estratégico que hacían mención, la aprobación de estos reglamentos, la aprobación del Departamento Técnico de Planificación, ¿de qué tiempo estamos hablando? Bueno, el proyecto en este momento tiene un horizonte a mayo de 2018, para poder tener ya la estructura del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo, y al menos la primera versión de los, digamos, como borrador, ¿verdad?, de los reglamentos que estamos hablando. Estamos hablando del Reglamento General de Financiamiento, estamos hablando del Reglamento de Organización y Servicios, y el Reglamento de Becas, que son los tres que en este momento están ligados a la reglamentación anterior. Eso significa que ya para, no sé, de inmediados de mayo, podríamos tener esa primera versión. Tenemos un convenio, convenio específico, un convenio marco, y un convenio específico, con el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que es quien está haciendo el proceso de modernización institucional. Este viernes hay la primera presentación de resultados a la Junta Directiva de Judesur, en donde se está haciendo también un proceso de sensibilización con el tema de cambio organizacional que se está trabajando. Si nosotros dejamos solamente estructura nueva y no atacamos la reglamentación, no estamos haciendo nada. Entonces, para poder llegar y decir que al menos hay ya una estructura, estructura planteada, que posteriormente va a tener que ser validada por parte de Mideplan, y los órganos que así están instituidos, al menos ya podríamos empezar a trabajar dentro del esquema que la ley establece. No podemos dejar de lado la necesidad que tenemos con todas las municipalidades que trabajar muy, muy unidos, porque el problema que existe acá es que la ley no le dice a Judesur desentiéndase de los proyectos que van a dictaminar las municipalidades, ni tampoco le está diciendo a las municipalidades, municipalidades hagan lo que quieran. No, es un trabajo coordinado. Por eso cuando hablamos del plan estratégico, de lo que estamos hablando es del plan estratégico regional, en donde no podemos sentarnos únicamente en un escritorio, armar cuatro hojas, ¿verdad?, de lo que pensamos es el futuro de Judesur, si no hay participación de cada una de las regiones. Y en este momento, quienes tienen la voz del pueblo, ¿verdad?, son los gobiernos locales. Gracias. El otro aspecto que me llamó la atención y comentaste es que actualmente el 90% de las tarjetas que se retiran están siendo efectivas. Eso fue lo que dijiste. Es decir, eso se ha logrado revertir, porque anteriormente se iba como el 40% y probablemente todas se venían para Pazocanoas. Me parece que la publicidad ha hecho un trabajo importantísimo en ese campo. Dentro del presupuesto que está aprobado, obviamente ustedes tienen para publicidad. ¿Por qué no atacar, digamos, o tratar de que ese 10% que esté ahí, tal vez lo mitigamos con publicidad a nivel regional? Porque la publicidad que se está dando es a nivel de... Nada más que valoren la posibilidad, tal vez, de que a nivel regional, en todos los cantones tenemos medios de comunicación. Es valorar esa posibilidad para que... Para concientizar, porque la población del sur que visitamos el depósito es mucha. Podríamos, tal vez, bajar esa incidencia ahí en cuanto a ese 10%. Hay mucho de la estrategia para la recuperación del depósito que gira en torno al posicionamiento de marca, ¿verdad? Al hacerle ver a la gente que es un nuevo depósito. Aunque todavía tiene ciertas condiciones, digamos, históricas, ¿verdad? Los locales que... Perdón, los chinamos estos que hablábamos al principio. Pero, a final de cuentas, siempre hay respuesta, ¿verdad? De la gente. La gente viene. Cuando llegamos y vemos que hay una diferencia de más de millón y medio de colones en el precio de lo que se encuentra usted en San José en todo el menaje de una casa, uno dice, caramba, así vale la pena venir aquí a pasar de un día para otro, ¿verdad? Entonces, hay diferentes puntos en donde hay que atacar la situación. Primeramente, a través de los representantes de las municipalidades que tenemos en la Junta Directiva, por supuesto, hacer llegar el mensaje, ¿verdad? A sus comunidades. Y tiene que haber una estrategia unificada, una estrategia de amarre, ¿verdad? Hacia el hecho de que la gente venga al depósito. La gente de nuestros propios cantones vengan al depósito porque es atractivo, porque vale la pena. Darle mejores condiciones, inclusive, que esa es la otra parte importante, en infraestructura, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente de veras quiera quedarse en Golfito y no se queden en Neyli, no se queden en Canoas, ¿verdad? Porque vienen, compran, al día siguiente compran en Canoas y regresan para allá. Entonces, ¿cómo hacer esto? Es parte del proceso secuencial de evolución que estamos tratando, ¿verdad? De trabajar a través de muchas acciones que, como les decía al principio, un año para una Junta Directiva es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Y hay mucha cosa que hacer. Y esperamos que, en los próximos meses, poder tener un resultado todavía más marcado, ¿verdad? De una serie de acciones. Porque las acciones no son solamente cuestiones cosméticas. No, tiene que ser algo de fondo. Si hablamos de cómo hacer para que la visitación aumente, tenemos que buscar cómo hacerlo sostenible. Si buscamos, si determinamos que por las proyecciones no vamos a tener capacidad para poder financiar proyectos como los que estábamos acostumbrados antes, pues tenemos que salir a buscar fondos de otros lados. Y el JUDESUR tiene esa capacidad. Esa capacidad articuladora de ser un agente de desarrollo. Eso es lo que nosotros queremos ser. Lo hemos sido en el pasado. Se ha perdido un poco el enfoque. Pero ese es el enfoque que debemos tener nosotros. Y por supuesto que para eso necesitamos el apoyo de las municipalidades como aliados estratégicos en el proceso. Es importantísimo. Tiene que haber planes, necesariamente, que en los próximos meses se articulen por medio de las municipalidades para hacer que la gente llegue a Golfito, compre y lo vea bonito. La zona ya de por sí con intervención que se ha venido dando en diferentes aspectos, en infraestructura, en aspectos de turismo, ya la zona es bonita. Ya vale la pena ir a Golfito y darse una vueltita por allá. En aspectos de seguridad, miren, yo vengo de San José y yo tenía muchos años de no venir a la zona sur, de no venir a Golfito. Y para mí es una zona que es muy segura, sumamente segura, más allá de la percepción que probablemente tenga mucha gente, vale la pena venir. Y aparte de eso, pues estamos inyectando desarrollo en nuestros cantones.